Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Sé que te gustan los domingos y los cubanos. Y the wow, pa' que se parte el kitipo, porque mira que lo filmo todo con una GoPro. Yo sé, mamita, que tú eres una loca. Cuando yo te meto a ti, se te sube la nota. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Sé que te gustan los domingos y los cubanos. Mira lo que hacemos, tú sabes cómo es. Dale, caray, yo tengo botellita así de mujer. Tengo los cuartos para gastarlo. Dale, que esta noche me hay contigo, yo me pongo malo. Yo sé que tú estás buscando que yo a ti te caiga palo. Tú sabes que esto que yo tengo, sí que hay que sacarle y te lo saco. Yo sé que estás loca con el placo. Esta noche si te cojo, mami, yo te doy saco. Y yo te mato en la cama. Tú que eres clavo, yo sé que tú no me amas. Loca, dale, mami, prenda y detona. Yo sé que esta noche tú estás buscando que te cojas. Con este ritmo yo pongo a bailar hasta la monja. Yo sé que tú eres loca, tú te lo tomas toda la roca. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Yo sé que te gustan los domes y los cubanos. Y digo, ponme la mami, cara así que ando bacano. Yo sé que te gusta, Sandro, el cupano. En esta vuelta me trajo un abanico. La vaina a verte lo rolamos. Así que busca a tu amiguita, dale, venga. Que le voy a dar tu edita hasta que se venga. Cojo una de comida y otra de merienda. Una se llama Martina y su amiga Brenda. Muchos dicen que soy mujeriego, pero cuando buscan payo, dale. Ellas dicen que yo soy un malo, pero en realidad ustedes aman al balo. Y digo, ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Yo sé que te gustan los domes y los cubanos. Sé, mami, que tú que eres bing, bing. Dale, vente pa' aquí, que aquí tú estás clean. Porque cuando yo te canto, yo sé que a ti te provo. Y cuando tú estás conmigo, mami, se sube el alojo. Ponte, mamita, que yo sé que estás bacana. Mira, come que se pone cuando fumo marihuana. Cuando ella me mira, yo sé que le entran ganas. Ven pa' acá, mamita, que yo te como un chico. Pa' que tú ese culo, baby, me voy al fondo. Dándole bien duro, rabioso, yo me pongo. Y no te propongo, en la cama te lo pongo. No tengo más grande que un negro de los del Congo. Ya estoy fumao, tú sabes, yo te voy a dar. Yo estoy en mi gelba, manito, pique, crack. Miro la chiquita que lo mueve pa' atrás. Pero más bacano que me hace la mamá de la mamá. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Ponme la mami, cara así que ando bacano. Sé que te gustan los domes y los cubanos. Y los cubanos, y los cubanos. En Cuba, en la capa, en la capa, en la capa. Como dice que... La gente del Almirante, Almirante City. Para más información, llamar al 809. Amén.